¿Quién inventó el cómic? Se considera a Thomas Rowlandson su inventor en el año 1809. El loco Thomas empezó como un pintor e ilustrador talentoso, pero se quedó en promesa, ya que heredó una banda de guita y se dedicó a vivir la vida. ¿Quién pudiera? La cosa es que rompió el récord de permanecer inmóvil 36 horas seguidas en una mesa de juego, lo que como suele pasar provocó que pierda toda su fortuna. La casa siempre gana. Lo bueno de esto es que tuvo que volver a laburar desarrollando su estilo de dibujo grotesco y satírico, creando así lo que se considera el primer cómic, Los viajes del Dr. Sintats. Por ser el primero tiene bastante onda, ¿eh?